Y bueno, si este vídeo os gustó, hay un botón de like, dale para arriba, pulgares para arriba. Y bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyarme, estar a mi lado, todos los wallestinianos, todos los que estáis a mi lado, ayudarme, estar de mi lado, apoyarme a tope, eso es lo que tenéis que hacer. Mandar emails, links, redes sociales, Facebook, Twitter, recomendarme a vuestros amigos, a vuestros familiares, a toda la gente que hay por ahí, ayudarme, ayudarme a ser más conocido, ayudarme a que más gente se lo pase bien conviviendo. Te lo pasaste bien, pues eso es lo que tenéis que hacer, recomendarme, recomendarme a vuestra gente, animarme, apoyarme, porque cuanto más seamos, esta fiesta será más acojonante, ¿vale? Gracias.